¿Podemos poner la presentación? Sí, claro. Ya estamos transmitiendo en vivo también en YouTube. Ya ahorita vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy y a la doctora Elena sobre todo. ¿Listo? ¿Se ve muy bien? ¿Se ve muy bien? Sí. Sí. ¿La podemos expandir, por favor? ¿Ahí? Ah, sí. Perfecto. Voy a dar inicio a la conferencia. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia, que en esta semana este ciclo de conferencias se realizó dentro del marco de la Jornada Nacional del Conocimiento. Le damos las gracias a la Academia Mexicana de Ciencias por su colaboración, a la doctora Elena Bello López, quien nos acompaña el día de hoy. Y claro, este es un evento organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Gracias a todos los asistentes también por sintonizarnos. El día de hoy tenemos la conferencia llamada Mecanismos de Resistencia a Antibióticos en Vacilos Gran Negativos No Fermentadores de Hospitales de la Ciudad de Puebla. Y la impartirá la doctora María Elena Bello López. La doctora Elena es egresada de la carrera de Químico-Farmacobiólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó su recepción profesional y laboral en los laboratorios clínicos del Hospital Universitario de Puebla, Hospital de Especialidades ISTEP, 5 de mayo, y el Hospital Regional de Alta Especialidad ISTE de Puebla. Hizo sus estudios de maestría en ciencias con opción en microbiología médica y doctorado en ciencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas de la misma casa de estudios bajo la dirección de las doctoras Patricia Lozano Sarain y Rosa del Carmen Rocha Gracia. Su línea de investigación se basó en el estudio de los mecanismos moleculares de resistencia a antibióticos y la movilización de genes de resistencia en cepas clínicas de vacilos gram-negativos no fermentadores, principalmente acinetobacter, pseudomonas y enterobacterias como Klebsiella pneumonia, donde utilizó datos genómicos obtenidos con plataformas de secuenciación masiva. También realizó estancias de investigación en la Universidad de La Rioja, España, en el laboratorio de la doctora Carmen Torres y en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM con el doctor Miguel Ángel Ceballos. Ha sido profesora invitada en la licenciatura en Biomedicina y Biotecnología, así como en el posgrado en Microbiología de la UAB. Es autora y coautora de artículos científicos. Ha sido revisora en revistas indexadas y también ha participado en congresos nacionales e internacionales, donde ha obtenido diversos reconocimientos. Actualmente es candidata a investigadora nacional y realiza una estancia postdoctoral en el laboratorio del Programa de Genómica Evolutiva del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Campus Cuernavaca, bajo la dirección del doctor Ceballos Gauss, donde estudiará moléculas que inhiben el crecimiento de hongos patógenos que afectan a anfibios. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, buenas tardes a todos los asistentes. Me da mucho gusto presentar este tipo de plática. Me dan a conocer la problemática de resistencia que hay en nuestro estado. y agradezco mucho al CONCITEP por la invitación y a la Academia Mexicana de Ciencias también. Y bueno, vamos a dar inicio a la plática. Si todo ya está listo, si me escuchan bien y ven bien la presentación, pues vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué es el concepto One Health? que actualmente ha acuñado la Organización Mundial de la Salud. Esto es una idea de que la salud humana también está conectada con la salud animal y ambiental y que hay problemas actuales de enfermedades que nos afectan a todos, animales, a humanos, al medio ambiente. Como aquellas que incluyen las enfermedades zoonóticas, la resistencia, la seguridad alimentaria, aquellas enfermedades que son transmitidas por vectores como, por ejemplo, el dengue, la salud ambiental, las enfermedades crónicas, incluso las mentales y las ocupacionales. Y de ahí, de que la resistencia a los antibióticos, perdón, la resistencia a antibióticos tiene también que centrarse en la salud animal y en la salud medioambiental. Ya que hemos visto también que los animales se enferman y que también necesitan usar antibióticos. Y en el ambiente, por sobre todo, por el desecho de este tipo de compuestos que probablemente después lleguen por algún medio al humano. En 2017, la Organización Mundial de la Salud emitió una lista de patógenos o de bacterias que necesitan importancia en cuanto a su tratamiento, ya que son resistentes a los antibióticos de última generación como son los carbapenémicos. Entre estos patógenos de prioridad crítica se encuentran dos no fermentadores muy importantes que son acinetobacter romani y pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Y en tercera posición están todos los enterobacteriales como escherichia coli y clepsiela, entre otros. Y se dice que para 2050 habrá más casos, más muertes acuñadas a infecciones por bacterias multidrogoresistentes que incluso de enfermedades oncológicas, por lo que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. Dentro de los patógenos más importantes a nivel hospitalario se encuentran aquellos que conforman el grupo ESCAPE. ESCAPE también es un acrónimo de los microorganismos que conforman el grupo. Y esto es porque tienen mecanismos que les permite escapar de alguna manera de la acción de estos antibióticos, antimicrobianos con los que son tratados. Y en este grupo se encuentran enterococos, estafilococos 2, tridium, acinetobacter, pseudomonas y las enterobacterias. En 2015 la ROBE emitió su comunicado en donde dice que acinetobacter baumani fue el principal agente causar de brotes en hospitales mexicanos. En 2015, seguido de clepsiela y ceromonas aeruginosa. De aquí la importancia de estudiar este tipo de microorganismos en nuestros hospitales. Bueno, ¿qué características tiene el género acinetobacter? Voy a mover un poco esto que me está estorbando. El género acinetobacter son cucobacilos gram-negativos no fermentadores, no móviles, o en algunas ocasiones presentan un movimiento tipo twitching, catalasa positivos, oxidasa negativos, que son como normalmente se identifican a nivel hospitalario, tienen una temperatura óptima de crecimiento y un contenido de IGC del 39%. Se han descrito 65 especies taxonómicas reconocidas a nivel mundial y que están perfectamente identificadas, cuyos nombres han sido aceptados por el taxónomo Alexander Nemec. Y aquellas implicadas en infecciones asociadas a la atención a la salud se encuentran dentro del complejo Calcoaceticus baumani, que son cinco especies principalmente, acinetobacter calcoaceticus, acinetobacter baumani, acinetobacter nosocomialis, piti y ceiferti. Pero actualmente hay otras especies consideradas ambientales que han sido aisladas del suelo, de agua y animales, como acinetobacter amolítico, shuni, johnsoni, lofi, ursinge o shindleri, que también se han aislado ya de muestras clínicas. Acinetobacter tiene una tasa de mortalidad mayor al 50% y de aquí la importancia de estudiar este microorganismo a nivel hospitalario. Muchas personas o muchos médicos, enfermeras o personas que trabajan a nivel hospitalario lo llegan a llamar asesinovacter, ¿no? Por esta elevada tasa de mortalidad que presentan los pacientes que adquieren una bacteria de este tipo. Es muy fácilmente adaptable a ambientes hostiles debido a su gran plasticidad genómica. Otro no fermentador muy importante a nivel hospitalario es pseudomonas eróginos. Este es oxidesa positivo, produce pigmentos muy característicos como la pioverdina, opiometanina y un olor como a tortilla, como a nixtamal. Es ubico, lo encontramos al igual que acinetobacter en el ambiente, posiblemente en agua, en alimentos, en la tierra, incluso en nuestra vida diaria, en las cosas que tocamos. Es el tercer lugar causando brotes en 2015 en hospitales mexicanos y normalmente está asociado con neumonías asociadas a ventilador, fibrosisquística, heridas, secreciones, bacteriemias y contaminación de material quirúrgico y tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 30%, es decir, un poquito menos que acinetobacter. Y por su mecanismo de resistencia o por la resistencia que presentan a los antibióticos, ambas bacterias pueden clasificarse en multidrogoresistentes, extremadamente resistentes y pandrogoresistentes, aquellas en las que ya no hay un tratamiento conocido para combatir estas infecciones. La identificación fenotípica y genotípica es muy importante en estas especies, ya que actualmente en los hospitales se encuentran con métodos automatizados para llegar a saber de qué géneros estamos hablando. Sin embargo, en este tipo de microorganismos, por el gran parecido en el genotipo y por el gran parecido que tienen entre ellos en el crecimiento, pues a veces se complica mucho llegar a nivel de especie. Únicamente nos quedamos a nivel de género, ¿sale? Entonces, tenemos que echar mano de métodos moleculares, como por ejemplo el maldito, la hibridación o la amplificación de marcadores moleculares, que son genes conservados dentro de las bacterias que nos pueden dar un indicio de qué bacteria es. Y actualmente, pues la tecnología que más se usa, pues es la secuenciación masiva de genomas con tecnologías de última generación, que nos permiten obtener todo el genoma de las bacterias, el cromosoma y los plásticos. Los mecanismos de resistencia que presentan estos microorganismos son muy variados. Los que más se han estudiado son las betalactamasas. Hay diferentes tipos de betalactamasas. Aquellas que usan metales para tener su acción hacia los antibióticos, aquellas que tienen un residuo de serina en su sitio activo. Y estas últimas normalmente tienen su espectro de hidrólisis hacia cefalosporinas de última generación. Y las que utilizan metales, pues tienen su espectro de hidrólisis a aquellos que son carbapenílicos. Aunque ya se ha visto que también algunas serinbetalactamasas también pueden tener capacidad de hidrolizar algunos carbapenílicos. Y estas, pues se han encontrado en diversos grupos bacterianos, no solo en no fermentadores, sino también en enterobacterias. Y normalmente se transmiten por elementos genéticos modernizables. Dentro de estos mecanismos de resistencia que también pueden presentar las bacterias, pues puede haber impermeabilidad celular debido a cambios en la pared celular, mutaciones en el hipopolisacárido que les confiere resistencia a colistina, modificación de los sitios de ana de los antibióticos, presentan bombas que expulsan al antibiótico, que normalmente expulsaban metabolitos secundarios de la bacteria, pues ahora han sufrido mutaciones y también sacan los antibióticos. O como lo mencioné, inactivación o modificación de los antibióticos. Uno de estos, pues las betalactamasas, otros pueden ser enzimas modificadoras de aminoglucócidos, que pues les confían resistencias a este tipo de antimicrobianos. También las bacterias son capaces de formar biofilm, lo cual las protege de una manera como si fuera un impermeable de la acción de estos antibióticos. También pueden producir alginato o modificar el hipopolisacárido. Estos mecanismos de resistencia algunos se pueden transferir por transformación, por conjugación o transducción. Entonces, la conjugación, por ejemplo, es la transferencia de material genético de una célula a otra a través de un piliconjugativo. Entonces, ahí como lo vemos en el video, pues el material genético se transmite a otra bacteria que a lo mejor no era resistente y que ahora va a adquirir esa resistencia, o también se puede adquirir por medio de fagos, en el cual el fago va a inyectar su material genético que posiblemente trajo de otra bacteria a una bacteria que posiblemente sea sensible. O simplemente la transformación, que es cuando la bacteria adquiere material genético de una bacteria que ya se lisó, que ya se rompió y que lo catadelamente. El mecanismo de transferencia de material genético normalmente se da o es más frecuente en plásmidos, o sea, se transmite por plásmidos, se movilicen plásmidos, o puede ser también movilizado por recombinación por unas estructuras que son secuencias de inserción, por transposones o integrones que pueden adicionar en su estructura diversos genes de resistencia. Y también este tipo de bacterias puede presentar grandes islas genómicas de resistencia que no solamente tienen genes que les confían resistencia a antibióticos, sino también genes de resistencia a algunos metales pesados, porque recordemos que son del ambiente y tienen que competir y sobrevivir en esos ambientes, o incluso genes de violencia. También les mencionaba que tienen mecanismos de expulsión. Hay bombas de flujo de diferentes familias, todas de ellas se han descrito como que sacan, sobre todo desinfectantes, algunos antimicrobianos. Las que se han descrito en pseudomonas son las de la familia MEX, y en acinetobacter son las de la familia ADABC o ADIJK. Entonces, lo que hace esta bomba, pues es fácilmente sacar al antibiótico y echarlo al medio externo para que a la bacteria no le afecte. También poseen otro mecanismo que se ha estudiado, que son las porinas. En pseudomonas se ha descrito principalmente, o se ha estudiado con mayor interés, la porina OPRD, y se han descrito que son los LUPS, los LUPS implicados en la resistencia a carbapenémicos son los tres, y la presencia del LUPS 7 corto. Y en acinetobacter, pues solamente en la especie baumani se ha estudiado la porina caro y que también se ha visto que le confiere resistencia a meropenem y a mipenem. Les voy a hablar de los resultados que se han obtenido en algunos trabajos de laboratorio. En el primer hospital, aislamos 67 cepas de acinetobacter en un periodo de 2009 a 2018. Fueron varios años de esas 67 cepas fueron aisladas principalmente de líquidos. Cabe mencionar aquí que solo recibimos una parte de las cepas que se aislan en ese hospital de un servicio de microbiología. Por lo tanto, los resultados que ustedes aquí verán son aquellos que provienen de ese servicio que son principalmente líquidos y heridas. Entonces, estos se aislaron principalmente de líquidos de diálisis peritoneal, de secreciones, algunas biopsias de tejido y de heridas, como podrán ver. Los servicios que predominaron fueron medicina interna, los servicios de urgencias. Esto es importante destacar porque normalmente en los servicios de urgencias llegan pacientes ambulatorios. Esto quiere decir que no habían estado hospitalizados, pero que ya llegan con un tipo de infección. Entonces, también se aislaron cepas de la unidad pediátrica de quemados, de hematología, infectología y cirugía, entre otras. ¿Qué es lo que hicimos primero? Pues tipificamos estas cepas de acinetobacter por un método molecular que fue la amplificación de RPOV. Hicimos un árbol filogenético con estos genes y observamos que encontramos 30 acinetobacteria hemolíticos y 23 del complejo calcoaceticus baumani. Y una de cada una de las siguientes especies que fueron oleivorans, venecianos, grimonti índicos, lofty, radioresistens y ursinki. Por lo tanto, predominan especies no baumani, cosa que es muy interesante porque normalmente en hospitales la especie que con más frecuencia se aísla pues es acinetobacter baumani o alguna del complejo. Sin embargo, en este hospital pues predominaron especies no baumani, es decir, especies que son consideradas todavía ambientales. En cuanto al fenotipo de resistencia de estas cepas, podemos ver que las hemolíticos normalmente son un poco más sensibles a los antibióticos a los cuales las retamos que incluyen betalactámicos, cefalosporinas, carbapenémicos, aminoglucósidos, tetraciclina, quinolonas como cifrofloxecino y levofloxecino y trimpetroprin surfametoxesor. Aquí algo importante hay que ver que presentan resistencia intermedia a cefalosporinas como cefotaxima y ceftriaxona y esto es debido a una característica de una betalactama cromosómica que presenta que más adelante les voy a platicar y de aquí lo importante es también es que encontramos tres cepas resistentes a carbapenémicos y en su mayoría pues presentaron también resistencia algunas a aminoglucósidos. En cuanto a las cepas que conformaron el complejo calcoseticus baumani podemos ver claramente que presentaron mayor resistencia a los antibióticos que las cepas de haemolíticos incluso resistencia intermedia mayor a 10 cepas presentaron resistencia intermedia presentaron resistencia a cefalosporinas de tercera generación también a carbapenémicos en mayor número a minoglucósidos tetraciclinas quinolonas entonces la resistencia fue mayor en aquellas cepas del complejo calcoseticus baumani en cuanto a las otras especies que se encontraron pues vimos que no fueron tan resistentes lo que sí nos llamó la atención fueron que presentaron resistencia intermedia a cefaltoxima y cetriaxona y esto posiblemente también se puede acuñar a la presencia de alguna betalactamasa cromosómica y dos cepas fueron resistentes a levofloxacino que es una quinolona nueva y que pues hay que tener cuidado con su uso en cuanto a la relación clonal de las cepas de hemolyticus pudimos ver que no presentan una relación clonal es decir que no se trata de un brote sobre todo por el largo periodo de tiempo en el que se aislaron y los servicios en los que se aislaron entonces no presentaron un brote y no presentaron relación clonal pero si podemos ver la gran diversidad de cepas que se pudieron aislar en ese periodo de tiempo en cuanto al genotipo de resistencia es decir que genes son los que portaban estas cepas pues podemos ver que presentan betalactamasa clase D o llamadas oxa que normalmente en acinetobacter hemolyticus es el número de alelo oxa 214 de la cual también derivan otros alelos como 215 264 y 265 y pues aquí podemos ver la prevalencia de estas betalactamasas en las cuales pues prevaleció la 214 y también presentaron la betalactamasa TEM229 que fue un huevo alelo del cual les voy a hablar igual más adelante y el 8% de las cepas presentó una metalobetalactamasa importante denominada NDM1 que esta es muy temida a nivel hospitalario porque tiene un amplio espectro de hidrólisis a todos los betalactámicos incluyendo monobetalactamicos y algunos inhibidores de betalactamasa y también presentaron diversas enzimas modificadoras de aminoglucosidos de ahí la resistencia que nosotros habíamos apreciado al inicio el entorno de estas betalactamasas es muy importante saberlo porque este microorganismo una característica que tiene es presentar unos elementos que se llaman secuencias de inserción estas secuencias de inserción lo que hacen es posicionarse al lado de la betalactamasa y propiciar una sobreexpresión de esta enzima entonces la dosis que normalmente se le daba al paciente pues ya no va a ser efectiva porque esta enzima se está sobreexpresando está hidrolizando más antibiótico por lo tanto el paciente no va a responder al tratamiento entonces de aquí la importancia de estudiar los entornos nosotros vimos que la mayoría de nuestras cepas no presentaban esta secuencia de inserción arriba de este gen pero que algunas si lo presentaban sobre todo el 17% y que también algunas presentaban el gen trunco les mencionaba de las betalactamasas oxa de la familia 2-14 aquí les muestro el porcentaje de cepas que los portaban y de la nueva variante que se encontró en este hospital que se denominó alelo 5-75 en el 13% de las cepas nosotros quisimos ver aquí con este modelito que les presento fue saber si esta enzima tenía algún cambio en el sitio activo que propiciara un espectro de hidrólisis más amplio o menor que la original 2-14 entonces por el modelamiento vimos que no había un cambio entonces posiblemente también tenga la función de ser una cepotaximasa en cuanto a las betalactamasas tipo TEM el 75% de las cepas las portaban que es un nuevo alelo también que les comentaba esta nueva betalactamasa deriva del alelo 116 hicimos un análisis de su secuencia y solamente por una mutación se denominó un nuevo alelo entonces esta betalactamasa también le puede conferir resistencia a ciertos betalactamicos en cuanto a las enzimas modificadoras de aminoglucósidos se buscaron diversas familias hay muchas enzimas modificadoras y son muy comunes en todos los géneros bacterianos y normalmente se encuentran en algunas estructuras que se pueden movilizar como son los íntegronos entonces en estas enzimas modificadoras lo que encontramos también fueron tres nuevas variantes de una que ya se había descrito que había estado presente sobre todo en otros géneros bacterianos entonces nuestras cepas portan nuevas variantes de enzimas modificadoras que les confieren resistencia a aminoglucósidos como amicacina o gentamicina en esta tablita les muestro todos los datos de esas cepas el sitio de aislamiento el servicio el pulsotipo que se encontró por campos pulsados en el cual vimos que no tenía relación clonal y las concentraciones mínimas inhibitorias de los hemoidíticos también lo que quisimos ver o probar fue la presencia de bombas de expulsión como lo hicimos poniendo un inhibidor que tape a esa bomba y que no permita sacar al antibiótico entonces lo que nosotros esperamos ver al tapar esa bomba pues es que la concentración mínima inhibitoria disminuye y en algunos casos eso sucedió entonces aquí probamos la presencia de bombas de flujo en este tipo de acinetobacteria hemolíticos cosa que no se había estudiado en esta especie bacteriana únicamente en la especie baumana después debido a que encontramos cepas que portan NDM que les comenté que es una beta-lactamacia de amplio espectro que hidroliza sobre todo carboepenémicos nos llamó la atención que en dos cepas presentaban un fenotipo de resistencia muy elevado a estos beta-lactámicos buscamos el gen lo encontramos por PCR y decidimos secuenciar el genoma de toda esta cepa ¿qué fue lo que encontramos? una cosa antes que NDM ha sido reportado en plásmidos y estos plásmidos movilizan esta metal o beta-lactamasa no solo entre el género acinetobacter sino también entre otros géneros bacterianos entonces la diseminación es muy alta y por lo tanto se debe de tener mucho cuidado con este tipo de beta-lactamasa y de plásmidos entonces como nosotros ya presumíamos que estaba en un plásmido hicimos un ensayo de hibridación en el cual se extraen los plásmidos y con una sonda especial se marca el gen de interés entonces nosotros aquí pudimos demostrar que pues se tiene la presencia de ese gen de resistencia en un plásmido que fue denominado PAE-A-N54E como lo podemos ver al hacer la secuenciación masiva del genoma encontramos también que esta cepa tiene genes de resistencia a metales pesados como cambio y arsénico y también presenta los genes que codifican para bombas de expulsión y sus reguladores y que no estos genes de bombas de expulsión no son tan parecidos como los que se han reportado en la cinetobacteria humana logramos circularizar o completar la secuencia de tres plásmidos aparte del que porta NM estos tres plásmidos afortunadamente no tienen genes de resistencia antimicrobianos pero no quita la posibilidad de que puedan en dado momento ser reservorios de estos genes si en dado caso la bacteria lo llega a requerir bueno en cuanto al plásmido que porta NM es este que les muestro aquí arriba y este está conformado por diversos genes que le confieren la capacidad de posiblemente ser conjugativo pero también porta un transposón este transposón es el que por sí solo puede movilizar a NM ¿por qué? porque puede subir eventos de recombinación es decir insertarse y salir del cromosoma o de plásmidos como a él le plazca y aparte tiene un plásmido que lo puede movilizar entonces imagínense la ventaja que tiene esta bacteria de movilizar sus genes como ella quiera o incluso perder este plásmido si ya no lo necesita porque requiere pues también el mantenerlo un gasto energético entonces ¿qué hicimos con la secuencia de este plásmido? pues compararlo con plásmidos que se han estudiado en otras partes del mundo y pudimos ver que tienen mucha similitud con plásmidos de acinetobacter que se han descrito en aislados clínicos en China y que también poseen más o menos las mismas características solo que nuestro plásmido pues no tiene el transposón completo y que tiene algunas inserciones de proteínas que no sabemos su función o la función que le confieran a este plásmido pero que pues es un plásmido nuevo que se encontró en cepas de este hospital también quisimos comparar la secuencia con plásmidos que se han reportado aquí en México de otros hospitales pero no en el género acinetobacter y menos hemolíticos entonces encontramos un plásmido de providencia de Regeri aislado también de una muestra clínica que porta el gen NDM entonces como podemos ver aquí el plásmido tiene similitud en algunas zonas sin embargo el plásmido de providencia tiene otros elementos que pues la bacteria necesita para adaptarse a esos ambientes o necesita para movilizar su plásmido y que son muy diferentes a los plásmidos que presentan el género acinetobacter también quisimos analizar la porina de esta cepa cabe mencionar que no ha sido estudiada en especies novomaní únicamente pues solamente en aquellas de que forman complejo específicamente acinetobacter baumani y por lo tanto pues no sabíamos cómo la íbamos a encontrar no se parece mucho entre sí pero sí entre aquellas del género como por ejemplo tiene un 26% de identidad con aquellas que se han reportado en acinetobacter baumani estos alelos que son cepas tipo de esos alelos pero presentan 99.65% de identidad con otras cepas de hemolíticos de este estudio por lo tanto pues es importante estudiar este tipo de porinas en especies no baumani porque no sabemos cómo se están comportando y cómo le están ayudando a la bacteria a obtener esta resistencia también les mencionaba que estudiamos pues aquellas cepas que resultaron ser baumanis que como vieron en las primeras diapositivas pues presentaron mayor resistencia de estas cepas baumanis nos llamó la atención la cepa AN71 que provenía de un líquido sinovial también lo que hicimos buscar es la presencia o la participación de bombas de expulsión vimos que sí participan para aquellas para aquellos carvapenémicos como son el meropenem en la cual la concentración mínima inhibitoria disminuyó a 128 pero no participan para otros antimicrobianos como por ejemplo amicasí en cuanto al genotipo de resistencia que presentó esta cepa por secuenciación masiva pues es muy amplio mayor al que presentaron las hemolíticos aquí vemos que presentan una beta-lactamasa cromosómica presentan otras variantes de oxa propia de la especie TEM otras enzimas modificadoras que no habíamos encontrado en los hemolíticos y algunos otros genes de resistencia por ejemplo a tetraciclinas o a macrolidos presentan un gran bagaje de bombas de expulsión y presentan genes de virulencia en esta cepa de baumanía en el 71 quisimos ver el entorno de estos genes de resistencia para ver si como les mencioné estaban en un elemento genético movilizable como plásmido o estaban en alguna otra estructura aquí podemos ver que las enzimas modificadoras están en un pedazo del cromosoma así como genes de resistencia tetraciclina presuntivamente estas pues están integradas ya en el cromosoma y la bacteria posiblemente siempre los puede tener sin embargo encontramos otras enzimas modificadoras como la cetilasa 4 y una adenilasa en un elemento genético movilizable que se llama integrón estos integrones tienen la característica de presentar un gen de integrasa y genes de resistencia a amonios cuaternarios que normalmente son los desinfectantes que se utilizan a nivel hospitalario este gen se llama CUAP y un gen de resistencia a sulfas estos son los clásicos entonces la característica de estas estructuras es que van integrando diversos genes de resistencia como la bacteria lo varía requiriendo entonces pues esta bacteria tenía este íntegro que ya había sido reportado anteriormente también encontramos un plasmido muy interesante porque acarrea la beta-lactamasa oxa-72 que tiene capacidad carbapenemasa y esta beta-lactamasa está movilizada aparte por una secuencia de inserción tipo S-AVA-48 y esto a su vez está inmerso en un plasmido movilizable y este plasmido movilizable también lo encontramos en otras especies que se han reportado en otros lugares del país como en Guadalajara en Torreón o en San Luis Potosí entonces ¿qué es lo importante de esto? que este tipo de beta-lactamasa son movilizables por plasmidos que tienen gran similitud entre sí en diversos hospitales de la República Mexicana en cuanto a la porina AN-71 de la cepa AN-71 vimos que sí efectivamente tiene gran parecido con las cepas con las que se compararon que son de acinetobacter paumani sin embargo no tiene mucha similitud con la porina de acinetobacter amolíticos que también secuenciamos entonces habría que estudiarla esta más a fondo para ver si presenta alguna de esas mutaciones sin embargo pues como les mencionaba pudiera ser otro mecanismo que está actuando para combatir el efecto de los carbapenémicos en cuanto al hospital 2 bueno aquí ya vamos a cambiar de género bacteriano y de hospital les quiero presentar también un estudio que se hizo acerca de pseudomonas seruginosa en este hospital 2 se aislaron 75 cepas de pseudomonas seruginosa del periodo 16 de abril al 30 de julio de 2015 fue un periodo de tiempo más corto y podemos ver que los servicios de los cuales se aislaron fueron principalmente medicina interna y la unidad de cuidados intensivos cabe mencionar que este tipo de microorganismos son oportunistas es decir que atacan a su hospedero a la persona enferma debido a que esta presenta alguna alguna falla en su sistema inmune que no le permite combatir este microorganismo por sí solo entonces pues principalmente son pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos o pacientes que presentan alguna enfermedad oncológica alguna infección previa entonces esta esta cepa se aislaron del 17% de la unidad de cuidados intensivos de servicios también como de cirugía nefrología y menor proporción principalmente fueron secreciones bronquiales cosa que también concuerda con lo que les había dicho al inicio que se domona se asocia más a neumonías por ventilador y también estuvo presente en un 32% en neurocultivos es decir estuvo causando infecciones de vías urinarias posiblemente también algún tipo de sonda que tenían estos pacientes que pudo haber sido coronizada y pues ahí les causó la infección el perfil fenotípico de resistencia que presentaron las cepas podemos ver aquí que son muy resistentes a la mayoría de las familias de las cuales de antibióticos a las cuales se retaron principalmente a betalactámicos anticeudomónicos como piperacilina o piperacilina tasobactam a cefalosporinas como cefepime y a carbapenémicos esto es muy importante porque ya no hay opción de tratamiento cuando nosotros tenemos una cepa que es resistente a todos los betalactámicos incluyendo carbapenémicos pues tenemos que echar mano de otra familia de antimicrobianos sin embargo estas cepas también presentaron una gran resistencia a aminoglucócidos y a quinólogas entonces aquí las opciones de tratamiento pues disminuyen considerablemente de estos aislados de pseudomonas 41 cepas fueron multidrogos resistentes y o resistentes a carbapenémicos se hizo también en los campos pulsados para ver la relación clonal vimos que algunas de estas cepas sí tenían relación genotípica relación clonal o relación genómica y que algunas provenían del mismo paciente algunas provenían de diferente paciente y de diferente servicio lo que quiere decir que puede haber una diseminación de esta cepa en diferentes servicios hospitalarios por lo que hay que tener mucho cuidado con la limpieza en cuanto a los genes involucrados en la resistencia de estas cepas pudimos ver que tienen metalobetalactamasa una de ellas es la llamada IMP que le confiere resistencia a MIPENEM si tan amargo también tiene un espectro de hidrólisis a otros beta-lactámicos pero en menor proporción también presentan la serinbetalactamasa denominada GES que esta algunas de sus variantes únicamente hidrolizan cefalosporinas pero que también hay otras variantes que hidrolizan carbapenémicos también presentan las beta-lactamasas en clase D o denominadas OPSAs estas son otras variantes diferentes a las que presentan los acinetobacter pero que son igual de gran importancia porque hidrolizan son oxacilinasas pero hidrolizan cefalosporinas e incluso algunas de ellas pues como lo mencioné anteriormente carbapenémicos también presentaron una gran variedad de enzimas modificadoras de aminoglucosidos específicamente las acetilases de estas 41 cepas 33 fueron portadoras de beta-lactamasas 17 de ellas portaron el gen IMP de las cuales 13 únicamente lo portaron solito ese gen y 4 cepas portaron IMP pero también GES y en 16 cepas únicamente se detectó el gen GES y en 8 cepas pues no se detectaron beta-lactamasas de las que se buscaron sin embargo también presentaron resistencia a algunos antibióticos y esto posiblemente se deba a que presentan otros mecanismos como son las porinas o las bocas 17 cepas que fueron portadoras de IMP se buscaron los alelos se secuenciaron y se vieron que el 70% presenta IMP 18 y el 18% IMP 56 que fue también una nueva variante de esta beta-lactamasa que se reportó ya en la base de datos y la IMP 62 que igual fue una nueva variante en cuanto a GES pues podemos ver que se encontraron GES 1 GES 2 GES 19 GES 20 cosa que es muy importante porque estas variantes de GES son carbapenemasas es decir que también hidrolizan los carbapenemicos igual que IMP y también se encontró la variante GES 32 que fue un nueva lelo que posiblemente también tenga un espectro de hidrolisis amplio a cefalosporinas o incluso a carbapenemicos en cuanto a los elementos genéticos movilizables que presentaron algunas de estas cepas fueron principalmente los integrones como les mencioné pues estos pueden incluir en su estructura diversos genes de resistencia y aquí podemos ver la variedad de ellos a comparación de los de acinetobacter pues estos tenían inmersos en su estructura las metalobetalactamansas enzimas modificadoras y oxas así como el gen de resistencia monoscoaternarios y el gen de resistencia azul algunos estaban completos algunos estaban incompletos como por ejemplo este pero que tenía igual importantes genes de resistencia aquí en este estudio lo que quisieron ver González y López fue la expresión de la porina o PRD ¿por qué? porque al momento de secuenciar esta porina y estudiar los cambios que pudiera tener esa secuencia algunos encontraron que tenían el loop 7 corto es decir tenían un pedacito cortito que hace que la porina ya no deje entrar al carbapenémico por lo tanto la concentración mínima inhibitoria se eleva y algunas tenían un codón de paro prematuro es decir la proteína no se estaba expresando entonces ¿qué fue lo que quisieron ver? que en algunas cepas efectivamente por Westerblot no había expresión de esta porina por lo tanto las concentraciones mínimas inhibitorias como podemos ver aquí en la cepa 52 en la cepa 6 que tienen un codón de paro pues que la proteína no se expresaba y que la concentración mínima inhibitoria pues era muy muy alta esta es la tabla en la cual resume los resultados de aquellos aislados que presentaron IMP podemos ver también aquí la presencia de bombas de expulsión que actuaron para sacar el antibiótico de la bacteria podemos ver aquí todo el genotipo de resistencia que presentaron estas cepas que como podrán ver es muy amplio podemos ver los cambios que se presentaron en la porina y podemos ver también en esta última parte cambios en genes que son blancos de quinolonas entonces aquí en este estudio se aprecia que presentan mutaciones en estas regiones y que por lo tanto estas cepas también son resistentes a quinolonas entonces aquí ya tenemos un bagaje muy amplio de mecanismos de resistencia tanto de bombas genes que modifican al antibiótico porina y cambios en el sitio blanco también se quisieron buscar los plásnidos ya que como les mencioné pues estos son los que movilizan con mayor facilidad los genes de resistencia podemos ver aquí una gran variedad de plásnidos que presentaron las cepas de pseudomonas plásnidos grandes plásnidos pequeños que se pueden movilizar con mucha facilidad hacia otras pseudomonas o a otros géneros bacterianos en cuanto a las cepas que únicamente aportaron GES podemos ver aquí el subfenotipo de resistencia que igual es casi a la mayoría de todos los antibióticos que probamos los fenotipos de resistencia si fueron muy altos pero en algunas cepas no fueron tanto aunque tenían la presencia de GES de OXAS y de otras beta-lactamasas y aquí pues posiblemente también se deba a que los otros mecanismos no están activos en estas cepas de GES se puede apreciar que no portan plásnidos o al menos no se apreció aquí en la extracción que hicimos sin embargo esto también es muy importante porque posiblemente estas beta-lactamasas o estos genes se encuentren ya integrados en el cromosoma de las bacterias bueno y también se realizó la secuenciación masiva de tres cepas por su importancia en el sitio de aislamiento y porque presentaban diversos genes de resistencia en combinación sobre todo con aquellos que son de espectro de hidrólisis hacia carbapenémicos entonces se seleccionó la cepa P21 que portaba uno de los integrones que les mostré en las diapositivas anteriores y que también este presenta dos genes de importancia que es IMP62 y IMP32 y este que no presentaba la expresión de la porina la P52 igual que sabíamos que tenía ya integrones y que presentaba dos variantes de IMP que fueron nuevas y la cepa PS25 que fue aislada de otro hospital en la cual queríamos comparar el bagaje de genes de resistencia que tenía con respecto a este hospital que estábamos estudiando y bueno estos son los resultados que se obtuvieron como podemos ver pues las tres cepas presentan diversos genes de resistencia a minoglucosidos aún más en los que nosotros no habíamos buscado por PCR al tener el genoma completo nosotros podemos tener acceso a todo 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 el genotipo de la cepa entonces podemos ver aquí una gran variedad de genes de resistencia en aminoglucosidos acloranfenicol fosfomicina todos los betalactámicos quinolonas polimixinas como la colistina las porinas que tiene esta cepa todas las bombas de expulsión los reguladores que valga la redundancia regulan este tipo de bombas y que hacen que se sobreexpresen o no y que puedan sacar en su mayor cantidad del antibiótico y pues bueno aquí vemos que tienen un amplio arsenal de defensa contra antibióticos que se usan en el área clínica también se encontró la secuencia de algunos plásmidos que movilizan estos genes de resistencia importantes en la cepa P52 que porta IMP pues vemos que es un plásmido bastante grande que no solo tiene genes de resistencia a antibióticos sino también tiene un operón que le confiere resistencia a mercurio y que también tiene inmersa en su estructura una acetiltransferasa que modifica minoglucosidos y este plásmido se comparó con otro plásmido que fue reportado en Estados Unidos que es un plásmido más pequeño pero que en estructura son muy parecidos y con esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que pseudomonas así como acinetobacter tienen una regulación muy importante a nivel genómica que nosotros apenas estamos estudiando una pequeña parte de beta-lectamasa de biofín de alginato pero que es una red impresionante de regulación que se puede estar expresando en una sola bacteria y que por eso son microorganismos difíciles de estudiar que son muy complejos de estudiar y que pueden presentar mecanismos de resistencia muy importantes entonces por lo tanto los hospitales deben de tener en cuenta este tipo de estudios moleculares para saber qué es lo que circula qué es lo que tienen y si en dado momento ya no les funciona utilizar cierto antibiótico pues cambiarlo es decir ciclar los antibióticos para que las bacterias no estén en una presión de selección en una coselección con el que siempre estén usando el mismo antibiótico entonces por eso se deben de ciclar los antibióticos no siempre estar usando el mismo antibiótico y esto estas decisiones pues se deben de tomar con base en estudios de epidemiología y estudios de biología molecular bueno y ya en las recomendaciones pues como les mencioné la vigilancia epidemiológica y molecular de microorganismos circulantes en hospitales mejorar el diagnóstico en los laboratorios de rutina ya tenemos afortunadamente sistemas automatizados pero siempre el trabajo manual es muy importante el ojo clínico que tengan los químicos al detectar estos microorganismos es muy importante y también en cuanto a la comunidad pues evitar la automedicación y por favor tomar los tratamientos completos es decir no porque ya me siento bien al segundo o tercer día después de que me están dando un antibiótico lo dejo de tomar porque ya me sentí mejor porque me lastima un poco el estómago es muy importante terminar los tratamientos porque así no hacemos una presión de selección es decir si nosotros dejamos de tomar el medicamento la bacteria se recupera y nos vuelve a atacar y se va haciendo resistente a este antibiótico que nosotros estábamos tomando y después ya no nos lo van a poder dar porque no nos va a ser efectivo entonces tenemos que evitar esa presión de selección como les mencioné no solo en humanos al tomar los tratamientos sino también en animales porque en animales los antibióticos se usan como promotores de crecimiento animal sobre todo aquellas tetraciclinas entonces hay que tener también una regulación en cuanto al uso de antibióticos en animales obviamente también los animales se van a enfermar y hay que tratarlos pero siempre con un uso racional de los antibióticos y en el ambiente sabiendo cómo desechar estos antibióticos porque muchas veces los tiramos a la basura no los llevamos a contenedores especiales que hay en nuestras farmacias entonces muy fácilmente a través del agua del suelo pueden llegar a nosotros y también pues sobre todo tomar medidas preventivas de la diseminación de este tipo de bacterias no solo de la bacteria que también puede tener en su cromosoma pues ya el gen de resistencia sino también de los elementos que puede tener esta bacteria entonces ¿qué es lo mejor que podemos hacer en todos los niveles? lavarnos las manos un simple lavado de manos de todo el personal médico enfermeras familiares es muy importante y en nuestras casas lo es también y esto pues es un trabajo multidisciplinario o sea todos estamos en el mismo barco todos tenemos que tener una conciencia acerca de la resistencia antimicrobianos en diferentes ambientes no solo es cuestión del personal médico de químicos de farmacéuticos sino también de la comunidad ¿qué estamos haciendo nosotros para frenar esta resistencia antibióticos? y bueno esta es parte estos estudios se han hecho en el laboratorio de microbiología hospitalaria de la comunidad del centro de investigaciones en ciencias microbiológicas del instituto de ciencias de la UAB en el laboratorio de las doctoras Patricia Lozano Sarain y Rosa del Carmen Rocha y pues en estas fotos muestro parte del equipo que se encontraba en ese tiempo que son estudiantes muy entusiastas que también gracias a ellos pues se logran tener este tipo de resultados y sobre todo pues darle un aporte a los hospitales ¿no? a que puedan contener esta resistencia antimicrobianos y un aporte a la sociedad poblana y bueno pues creo que eso es todo muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier comentario o pregunta que tenga la audiencia hola pues muchas gracias doctora Elena por su participación vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas tenemos una pregunta aquí en el chat de Zoom pregunta ¿qué tipo de tratamiento se recomendaron a los pacientes en aquellas cepas que se identificaron con multiresistencia? esa es muy importante porque tiene que ver también con la fisiopatología que tenga el paciente hay que ver si su función renal está bien si su función hepática está bien y hay que tener pues un costo beneficio ¿no? si ya no hay un antibiótico que este sea efectivo contra estas bacterias pues hay que hacer combinación de diferentes familias y antimicrobianos a diferentes dosis entonces este pues eso ya es gran parte de la decisión del médico ¿no? de acuerdo a cada paciente es un tratamiento pues muy individual muchas gracias doctora Elena quien guste preguntar puede activar cámara y micrófono o ponerlo en el chat y nosotros lo leemos buenas tardes doctora hola buenas tardes este muchas felicidades por su plática muchas gracias la pregunta obligada sería en el arsenal terapéutico la comunidad médica en la mayoría de las veces quedamos arrinconados no vamos a hablar de patitos feos simple y sencillamente de la falta de recurso y en la toma de decisiones el médico se encuentra entre la espada y la pared ¿qué opinión le merece a usted el uso de medicamentos genéricos o intercambiables en las resistencias bacterianas? Sí es algo muy importante yo creo que a partir de la regulación de la venta de antimicrobianos ya que se deben dispersar con receta médica pues se hizo un un gran freno a la venta indiscriminada de antibióticos a nivel comunidad ambulatorio y pues es como un arma de dos hilos es decir bueno estamos frenando la venta de antibióticos que por su parte pues hacen mucho daño en cuanto a la resistencia pero otra cosa estamos dando un precio un poco más accesible a personas que no tienen los recursos para tratarse un tipo de estas infecciones aquí lo importante es que el médico siempre tome la mejor decisión y que esté actualizado en cuanto a este tipo de temas porque como les mencionaba hacerle mucho hincapié al paciente de que tome el tratamiento completo de que lo tome como debe de ser y que acuda a la vigilancia médica si la infección no ha cesado bueno entonces el médico debe de echar mano de los cultivos desde un inicio posiblemente si el paciente ya tiene una infección grave pues a lo mejor empiezan un tratamiento empírico pero siempre echar mano de un cultivo con antibiograma porque nos va a dar la orientación para decidir cuál es el mejor antibiótico que se le va a dar al paciente si en dado caso que el paciente no tome el tratamiento como debe de ser pues entonces darle otro tipo de antibiótico o combinación pero si la decisión médica la capacitación la concientización del personal médico siempre es muy importante en estos casos y a nivel hospitalario bueno pues conocer cuál es la microbiota que está circulando en sus hospitales y qué tipo de pacientes hay en cada área para darle pues el tratamiento que más convenga y a las instituciones sobre todo pues también concientizarlas y eso es lo que nosotros buscamos en el laboratorio aparte de dar pláticas en diversos foros también se presentan todos estos resultados en los comités de infecciones nosocomiales en los comités de antibióticos para que la institución esté consciente de qué microorganismos están circulando en su hospital a qué son resistentes y qué medidas van a tomar para atacar esta resistencia sí doctora muchísimas gracias por su explicación a usted muchas gracias muchas gracias doctora tenemos otra pregunta en el chat de youtube bueno estamos esperando a que la la persona haga la pregunta mientras la felicitamos por su excelente trabajo por su excelente presentación le agradezco al nombre del consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla el haber participado en esta conferencia y le hacemos llegar su reconocimiento en unos minutos se lo hacemos llegar por por correo me puede poner este por favor de momento le mostramos por aquí su su reconocimiento por haber impartido la conferencia llamada mecanismos de resistencia antibióticos en vacilos gram negativos no fermentadores de hospitales de puebla muchas gracias tenemos otra pregunta ya aquí en zoom ok pregunta doctora la experiencia con ay me la movieron la experiencia con esta tesis nos dice que el manejo de los pacientes o incluso los procesos en los hospitales deben cambiar para evitar la resistencia de los microorganismos pero existe ya protocolos para lograrlo de forma efectiva cada hospital debe tener un comité de infecciones nosocomiales que se reúne frecuentemente por lo menos una vez al mes en el cual se presentan todos los resultados que se recolectaron del laboratorio de bacteriología aquí se presentan el servicio el epidemiólogo o el infectólogo los revisa y hace un balance y lo muestra a todo el personal del hospital a todos los directivos del hospital jefes de área incluyendo intendencia cocina todos entonces aquí ellos pueden ver qué bacterias están circulando en ese hospital y qué acciones van a tomar muchas veces si esta bacteria se encuentra solamente en algún servicio hospitalario ese servicio hospitalario se le hace una limpieza exhaustiva y se le da aviso desde intendencia sanitización etcétera etcétera y los pacientes pues son movilizados a otra área o incluso pues esa área se cierra hasta que se desinfecte completamente entonces aquí cada hospital debe de tener un protocolo de qué hacer en caso de presentar infecciones por este tipo de microorganismos es decir si el laboratorio de microbiología reporta que a lo mejor en cuidados intensivos hay cinco pacientes de los cuales tres están infectados con algunos de estos microorganismos así netos o domonas entonces qué deben de hacer pues aislar al paciente y evitar que contamine a los otros pacientes que se encuentran en ese servicio e instaurar un protocolo de sanitización y pues sobre todo de eso sanitización de las áreas y que el personal pues se lave frecuentemente las manos entonces cada hospital debe estar consciente de esto también hay un comité de antibióticos que es el que con base en estos resultados de epidemiología pues se decide qué tipos de antibióticos en el cuadro básico se van a instaurar y como el instituto o el hospital pues los va a adquirir ¿no? eso ya depende también pues de los administradores y de los directivos entonces cada hospital tiene un manejo diferente de acuerdo a la problemática que se esté presentando en ese momento pero sí hay guías muy completas de epidemiología para tratar este tipo de infecciones y de resistencia en bacterias importantes muchas gracias doctora en el chat de youtube ya nos preguntan qué dificultades tuvo para que los hospitales le abrieran las puertas para hacer las investigaciones si eso es una pregunta muy muy importante porque este muchos hospitales no quieren que se sepa ¿no? qué es lo que hay cuando creo que debe de ser al revés o sea el hospital debe tener siempre buenas prácticas y debe tener investigación promover la investigación en su hospital y conocer qué es lo que está circulando ahí para que pues sobre todo se prevenga ¿no? y que la que la resistencia antimicrobianos no se disemine a otros hospitales entonces este si ponen algunas trabas sobre todo también hay que cumplir con muchos criterios de ética de ser conscientes de que se está trabajando con muestras de pacientes por eso nunca se muestran los nombres de pacientes posiblemente algunas edades o género etcétera pero sin embargo nunca se presentan nombres de los pacientes nosotros tuvimos que someter un protocolo de investigación muy completo en todos los hospitales a los que hemos entrado lo someten al comité de bioética y este comité de bioética es el que decide si lo acepta o no y bajo qué criterios también en cuanto al transporte de las cepas siempre hay un encargado responsable tanto del laboratorio del hospital como del laboratorio de investigación se manejan bajo una cadena de custodia es decir no salen de esa cadena de custodia porque los responsables pues siempre están al pendiente hasta que llegan al laboratorio de investigación en el laboratorio de investigación lo único que se trabaja pues es el DNA si tenemos criopreservadas las bacterias pero únicamente se trabaja con su material genético y no se manipulan tanto y en el laboratorio también tenemos pues medidas de seguridad como gabinetes clase 2 para este tipo de microorganismos y todas las medidas de sanitización entonces si son protocolos muy rigurosos pero que le dan un gran aporte al hospital y sobre todo nos muestran la problemática que hay en nuestro estado ya que este tipo de estudios pues muchas veces no se hace en todos los hospitales del país y que se debería hacer para saber qué es lo que está pasando pues en México muchas gracias doctora también por el chat de Zoom tenemos una pregunta si nos puede explicar un poco más sobre la técnica de electroforesis en gel de campos pulsados que se utilizó si esta técnica de electroforesis en gel de campos pulsados lo que se hace es crear un pequeño bloque de gel de agarosa que es como una especie de gelatina estos geles de agarosa se embeben más bien el DNA se embebe en este gel de agarosa y por una corriente eléctrica en una cubeta especial de campos pulsados se somete este gel es un gel grande que tiene varios pusillos estos pequeños bloques se meten dentro de ese gel más grande se sella y se somete a una corriente eléctrica hexagonal hay enzimas específicas que cortan en ciertas regiones el DNA de la bacteria y por eso nosotros obtenemos ese patrón de bandeo para cada microorganismo se utiliza una enzima diferente es decir yo no utilicé la misma enzima para cinetobacter que para pseudomonas ¿sale? entonces pues ahí nosotros decidimos que enzima utilizar de acuerdo al microorganismo y la carga eléctrica también se determina de acuerdo al número de bandas que posiblemente nos puede acortar esa enzima esos protocolos pues ya están establecidos en algunos artículos internacionales y pues nosotros podemos adaptar a esas condiciones de corrimiento a nuestras cepas y también pues quiero comentarles que es una técnica muy larga normalmente su preparación tarda una semana personas que han estado con nosotros en el laboratorio han visto que tardamos en preparar los pequeños insertos los pequeños bloquecitos alrededor de una semana el corrimiento dura a veces más de 24 horas entonces tenemos que organizar todo el movimiento del laboratorio porque dejamos que estos fragmentos se separen a un voltaje bajo por largo tiempo y nosotros podemos observar este bandeo después este bandeo lo que se hace es que se somete a un programa especial en el cual nos cuenta el número de bandas y por medio de un algoritmo nos genera este árbol ¿sale? entonces con base a unos criterios de llamados etenover nosotros podemos decir si las cepas tienen relación clonal o no tienen relación clonal gracias doctor otra pregunta en el chat de youtube lo que dijo al final del desecho de los medicamentos sobre todo de los antibióticos es importante pero lamentablemente en las farmacias no existe entonces ¿a dónde los llevamos? ni siquiera los servicios públicos lo tienen en sus propias farmacias debería ser básico ¿no? sí mire en cuanto a eso actualmente yo he visto ya más farmacias que cuentan con contenedores especiales también el personal que está en esa farmacia pues debe tener en cuenta que el contenedor tiene cierta capacidad yo he ido algunas veces y me ha tocado que el contenedor ya está lleno ¿no? entonces le pregunto bueno ¿cuándo va a traer un nuevo contenedor para que yo pueda desechar mis antibióticos? y ellos pues normalmente están pendientes yo no he tenido problemas al menos con la farmacia en la que siempre llevo mis antibióticos en caso de no ser una farmacia conocida hay algunos hospitales que cuentan con contenedores entonces también uno puede ir ahí y dejar esos esos antibióticos que ya no que ya no se utilicen en cuanto algunas farmacias no recuerdo bien si en las farmacias Fleming tienen contenedor pero pues igual se puede pedir que lo instale o buscar la empresa encargada que ahora no recuerdo exactamente el nombre de la empresa encargada que se dedica a la recolección de ese tipo de desechos pero hay una página en internet que uno busca como desechos de antibióticos empresa o algo así y viene entonces uno puede ver los puntos en donde hay contenedores y pues uno elegir el que nos quede más cercano y sí obviamente debe de haber una concientización acerca del uso de estos contenedores y el desecho de antibióticos como debe ser más ¿existe un censo o un listado de nosocomios y la microbiota identificada y además esta información debería ser de carácter público? En México hay una red vigilancia de epidemiología que se llama la ROBE sin embargo los datos no los han actualizado desde hace algunos años entonces todo este estos datos este conocimiento pues lo tienen los epidemiólogos de cada hospital y ellos son los que tienen acceso a esta base de datos la ROBE publicaba anualmente los resultados de investigaciones que se han en hospitales en el país y son algunas de estas gráficas que les mostré al inicio la última a la que yo tuve acceso fue de 2015 sin embargo con los epidemiólogos de los hospitales pues podemos tener acceso a las más recientes y este en cuanto a que debe ser público si puede ser puede ser público y por eso también se publican artículos científicos en los cuales se describe esta problemática y también por eso se hace este tipo de eventos en los que nosotros podemos platicarles de una manera un poco más sencilla lo que se hace tanto en conjunto en hospitales como en centros de investigación Muchas gracias doctora lamentablemente se nos acabó el tiempo pero yo tomo nota ahorita de las preguntas y con gusto se las hago a la doctora o si la doctora Elena nos puede compartir un correo en donde le podamos hacer más preguntas pues se lo agradeceríamos mucho Claro con mucho gusto me las haces llegar a mi correo personal o al correo institucional es Elena sin H elena.bello arroba alumno.wa punto mx ahí me pueden escribir y este si tienen alguna inquietud o duda o lo que gusten preguntar Muchas gracias doctora damos por concluida esta conferencia agradeciendo nuevamente a la doctora Elena por su participación y a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy Muchas gracias gracias a ustedes por la invitación gracias Miranda y que siga habiendo más este tipo de eventos claro que sí muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos